Era un hombre muy trabajador, pero al mismo tiempo era una persona malvada, codiciosa, cruel y tacaña, que no sabía qué significaba la generosidad. Un día antes de Navidad, Scrooge se dirigía hacia su oficina. ¡Fragil! ¿Qué haces que no estás trabajando? Buenas días, señor escudo. Solo estaba en cuenta con calentario a tu señor. ¡Oh, ya vas a... ¡Uuuh! ¡Paparrucha! ¡No podemos gastar más dinero en esto! ¡Tiéntate y ponte a trabajar! ¡Paparrucha! ¡No podemos gastar más dinero en esto! ¡Paparrucha! ¡Paparrucha! ¡No podemos gastar más dinero en esto! ¡Paparrucha! ¡Paparrucha! ¡Eso es unirdiットwork! ¡Paparrucha! ¡Eso supe! ¡Ö! ¡No podemos gastar más dinero en esto! ¡Un20, pecado, compadre 小!" ¡Caparrucha! ¡Eh! ¡Eso es una mentira! es una lucha para no trabajar. Además, ¿qué puto tiene tú para ser tan feliz? ¡Eres tan pobre! Vamos, tío. ¿Qué es lo que nos tiene que estar tan triste? ¿Eres tan millonario? ¿No te lo es? Vamos a luchar. ¿Por qué no debería de enojarme? Vivo en un mundo tan loco. En una época donde se compran regalos que no se pueden pagar. Pero tío, tu grito, pese a dejar la Navidad de tu manera. Pero tío, la Navidad es tiempo de amor. Es tiempo para estar con la familia. Es un tiempo para amar, perdonar y ser candidativo. Por eso digo, ven y pasos a la Navidad. Bueno tío, tú lo ven a hacer esto y a invitarte a mi cena Navidad. Ya te he dicho que no me gusta la Navidad y no pierdo la ninguna celebración. ¡Ah! ¡Paparrucha! ¿No quieres escucharte más? ¡Paparrucha! ¡Puede aquí! ¡Puede aquí! ¡Puede aquí! Si quieres digas a la arena, estás invitado. ¡Puede aquí! ¿El ador? ¡Puede aquí! ¡Uh! ¡Puede aquí! ¡Yo me ocuparé! ¡A ti se llama la Navidad! ¡Puede aquí! ¡Puede aquí! ¡Puede aquí! ¡Puede aquí! ¡Puede aquí! ¡Puede aquí! ¿Pero qué eran los pobres? ¡Ajá! Bueno, si eran un dinero a los pobres, ya no serán pobres, ¿no? Pues, y si no hay pobres, se quedarán chicas sin trabajo. Bueno, señor, pero... Por favor, damas, no me pidan que les dejen sin trabajo. No es noche buena, así que denle esto a los pobres. ¡Ajá! ¡Y lájense! Pero ¿dónde vamos a llegar? ¡Oh! Trabajas todo tu día para atender dinero. Y la gente quiere que lo regales. ¡Va! Hablando de trabajar sobre los chicos, mañana es Navidad y me preguntaba si podría tomarme un cartel de lío. ¿Navidad, papá, lucha? A ver, está bien. Si quieres, puedes faltar mañana. ¡Pero te encontré la mitad de tu sueño! ¡Navidad, papá! El señor Struck volvió a su casa. Cenó y se puso la pijama para irse a dormir. Cuando ya estaba en la cama, escuchó un sonido de unas viejas campanas y un río fuerte y extraño que provenía del exterior. ¡V нужda en la cama! ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto no es mi sueño. ¿No me reconoces? No sé. ¿Eres Marley? ¿Mi socio Marley? Pero... Tú puedes ver en el pasado... ¿Qué... ¿Qué quieres de mí? Quiero mucho de ti. ¿Ven estas cadenas? ¿Qué quieres? ¡Estoy muy calmado con mis pecados! ¿Pecados? Dile que era señal, fui tu buen trabajador y de vosotros. ¿Trabajador? Pues no. Me aproveché de la gente. Nunca aprendí el valor del amor y la caridad. Y por eso ahora tengo que jalar con estas pesadas caídas para toda una necesidad. Lo mismo te pasará a ti. Escúchame, Scrum, esta noche vendrás a verte que sentir. Escúchame, haz lo que te diga. O tus cadenas serán peores que los mías. Adiós, adiós, no venerse. Adiós. Se dirige hacia su habitación para dormir, donde revisa cada rincón a ver si encuentra un espíritu. Después de observar detenidamente su cama, se acuesta en ella, sin miedo a los fantasmas y pensando que todo lo ocurrido ha sido fruto de un mariscón. ¿Qué? 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 ¿Quién eres tú? Sí, yo, el espíritu de las navidades pasadas. Levántate y ven conmigo. No, pues vete. Espíritu, ¿qué has asociado? Vamos a visitar tu pasado. El espíritu llevó a Scrum a través de Scrum a un pequeño pueblo, donde empezó a recordar las casas, el río, la escuela y la gente. Ellos no han jugado los movimientos, son solo sombras del pasado. Mira, hay un niño pequeño, solo, sentado, olvidado. Lo conozco, soy yo. Estoy sola porque mis padres siempre estaban trabajando. Por eso mis navidades son tan friles y solitarios. Toma mi mano. No, no, ya no me lo pude más. Nadie es perfecto. Y ahí, oh, ahí está hermosa, ahí está. No puedo casarme contigo, don Isabel. Hay algo que tú amas más que a mí. No había tragedia. Yo no amo a ninguna otra mujer. Amas el dinero. Lo amas más que a nada en el mundo. No hay nada malo en armar el dinero. Cuando nos comprometimos, éramos jóvenes. Y vamos a ser felices y el no pones. Espero que seas feliz con la vida que has elegido. Ay, recuerdo lo mucho que la amaba. Pero mira, y sobre diez años, aprendiste a amar a otra cosa. Amabas el oro más que a esa hermosa criatura. Y la perdiste para siempre. Por favor, espíritu, no soporto más estos recuerdos. Llévalo a casa. ¿Por qué fui tan tonto? Correo. Cuando sobra, cuando anuncia, ya no está aquí. La Navidad es disculpa, es heredad. Lindo y lindo, es su canción. Ya me resta, ya me reloj. Uno, dos, tres, cuatro. Ah, ¿me ves tú? ¿Todo ha sido un sueño? No, no es un sueño. Vamos, tengo que mostrarte más. Tras un paseo por las calles de la ciudad, vieron mucha gente comprando regalos y comida. Llegaron a la casa donde el espíritu le quería mostrar. Todos están felices. Lo están desmantelados. Es decir, están felices por el 25 de diciembre. Sí, hoy es un día donde dedican el tiempo en familia a disfrutar las bendiciones que reciben. ¿Y por qué me traes esa casa? Aquí, desde donde vive tu esclavizado y mal pagado y empleado un poco. ¿Qué es que está mencionando? ¿Un canario? Seguro que tiene más comida que eso. Mira la chimenea. ¿Un placer está lista? Aún no, niños. Hay que esperar al pequeño niño. ¿Dónde está mi hermana? Padre, voy para ti. No iré yo, papá. Creo que está nevada. Ya fue, padre. Caramba, mira cuántas cosas pueden hacer para comer. Hay que darle gracias al señor espíritu. Esfile. ¿Qué le pasa a ese pequeño? Mucho me temo que si las cosas no cambian, te mueran. Y habrá una silla vacía donde el pequeño niño se suele hacer. ¿Eso significa que Tim va a morir? ¿Qué le pasa a ese pequeño? Cuarto, 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 cuarto. Cuarto, cu Philippines, cuarto, cuarto, cuarto. Vaya, otro más. ¿Y atrás, ti? ¿Qué les pasa? ¿Podrías hablar? Ver, por... Solo quiero que veas lo que te va a saber en tu futuro. ¿Qué? ¿Qué? Ah, bueno, enséganme. ¡Loco Bosco! ¿Qué están diciendo hoy? Pobre viejo Sibut. Lo sé, ¿verdad? Me decían que están muy enfermos. Pobre. Pero siempre quiso estar solo y tener amigos. No sé. ¿Esa es vos? ¿Y su mujer? ¿Qué hace a ti? ¿Quién era muerto? ¿El pequeño ti? Se vieron. No se vieron curarse con las medicinas que necesitaban. No hubiera pasado eso. No se vieron curarse. No se vieron curarse. No se vieron curarse. ¿Se han vuelto por no tener las medicinas? No puede ser. No puede ser. No puede ser esta vez cruzada. Esta es lágrima. Tomas. Es un cementerio. ¿Por qué estoy aquí? Permíteme cambiar mi futuro. Viviré en la Navidad. Será todo distinto. Pero no lo es todo. Que la Navidad es algo más. Permíteme colocar ese nombre. Es la lámina. ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué día es hoy? ¡Mamidad! No me lo has perdido, es mamidad. Toma el dinero y compra el pavo más grande y lo llevas a la casa de Bob y te dejas el vuelto. ¡Gracias y feliz mamidad! ¡Gracias y feliz mamidad! ¡Gracias y feliz mamidad! Bob ha trabajado largas horas y flejales. Te sumiré el vuelo y te ayudaré a auxiliar mi familia. Es que, cuidó a Jimmy como su segundo padre. Nunca volvió a ver a los espíritus y tenía muchos amigos. Y estaba muy cerca de su familia. Y cada vez que comía con ellos, Dios les decía... ¡Que Dios los bendiga y que viva la Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!